En el poderoso y majestuoso estadio del Maracaná, de la Reforma, con el mero, te evitan, te evitan unas palabras, acá mi, te evitan, las ollitas, mira, tamalaje, ahí, un tamalaje que ande por ahí perdido, de salsita verde, ¿de qué es el tuyo, mi calambres? Es plena, pero ya me comen ya carne, me gancudo ese, graba el estropajo, ¿dónde el estropajo? No mames, ya el estropajo, ah, sí, 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 y graba el otro estropajo, aguas gratis, aguas gratis, aguas gratis, dice, Vamos a revistar un poderoso tamalito que nos invitaron acá, este niño renovado, toda la flota, chécalo, chécalo, mi estimado calabro, mira, no, ahora de a 20 barros el tamal, no mames, Ahora, gracias, yo espero que te me he invitado, ya me están colgando, ya tiene que ir acostado, te digo, ah, chingas, es cierto, otra vez, otra vez, otra vez, pura carnecita de ardilla, mijo, carne de ardilla, mi estimado Chaco, la verga, con el mero, colombiano, güey, ¿qué hubo? Graba CoQui, coQui, ¿dónde está CoQui, güey? A ver, sí, ¿dónde está CoQui? Ah, desgraciado, va por 10, ¿no? Quien wey, el ese es el Alan No se wey Que no platiques con No platiques con el enemigo El enemigo es el enemigo No se pero yo voy por ti wey Alan Alan Ayer que me fui a rosurar contigo me dejaste el pelo aca wey No mames wey Es puta utilería aquí Los encargados del estadio Luego se ve la calidad No si wey Luego luego se ve La zona del bar del estadio También mira hasta por allá Por allá tenemos a Krilin wey Dicen que todos los de la reforma juntaron esferas del dragón para revivirlo wey No, no es Krilin ¿No es Krilin? No Ah si es cierto wey Si wey Señor pícaro A verga fruta, ya es un lupo Este wey El amo y señor de los injertos Miren lo poderoso volobal No se tiende el corazón Que desgraciado, que desgraciado, verdad Vienes del otro lado Eso mames El llamero le dio tiempo Le tiraba un barridón Ábrete Juan Ábrete Juan Aquí la bajó como el cautemo wey Con la nalguita Control de colombiano Está fuera de lugar Altro Otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Pégale Oscar, pégale Pa' arriba Ya lo pilló, tiene rato Que se aguante, que juegue Estamos apretando Poderoso Regresa, Miki Cero, cero No, uno, cero Se van ganando ¿Vas a jugar? Sí Ahí está, mamá Ahí está Ah, huele Tiene dos, tiene dos, tiene dos, falta Ahí está, Juancho, ahí está Todos, todos Abrete, abrete Ahí está, Juan Con mucho miedo, güey Que no es lo mismo jugar en las retas que aquí, güey Mira Ponte duro, güey A ver, di, métanme A ver, di, métanme Porque estoy descapacitado Ah, desgraciado Te mete uno y también las vallas, desgraciado Allá entró Drogba, güey No mames Drogba, el del Chelsea, mijo Ahí está, Oscar Oscar, ahí está Busquen la falta, güey Echa el brazo, Lolo, va Falta cuatro Hasta donde hemos llegado Estamos esperanzados una falta, güey Jajaja Lle, baja la partida ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bol! ¡Jajaja! 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 ¡Ea! ¡Jajaja! 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 No, a sucien levantó la pata, ¿no? Sí Sí, fue falta, veba Seguro ¡Que está, Juan! ¡Atrás, Juan! ¡Atrás, Juan! ¡Atrás, Juan! ¡Entra libre! Tiene ropa buena, bonita y barata Ropa de paca, loco Es lo más que son puro vestido La ropa de paca es recomendada, mi estimado Voy a hacerte caso Yo siempre compraba el suburbio, el Liverpool Pero de aquí en adelante, pura ropa de paca Bien, babá Bien, babá Se nos viene la contra, mi babá Bueno, babá Bien, güey, bien Dime su madre, me rebotó mal, güey Le falló el control, cardán Yo ya había yo alistado los cohetes Para tirarlos al cielo, güey Se viene, se viene de babá No controla de babá Bien, de babá Ya le jaló el de babá Bien, 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 güey Bien, bien Bien que le pegaste al carro, qué, güey Vamos, para qué precipitarse, eh Tranquilos, eh Mamá No le quieren dar saludos a tu novia Finta, finta del longi, güey La finta del longi, güey No mames Vamos, para allá, para la finca, te voy a clavar Manda un saludo para los poderosos sapos Vamos a escuchar la plática del técnico, técnico Cerva, güey Vamos, una regañiza, güey Esa es del Tuca Sí, güey, trae la barba del Tuca Pero los canos no, güey Ni Maradona se atrevió a jugar lesionado, güey Cuéntame la del Brian Vamos a pasar con este Güey, güey, la del Brian, no mames Poderoso Atlas El recuerdo del Brian que se nos chingó Ahorita iba a moto El recuerdo del Brian que trae vendado el codo El recuerdo del Brian que viene ringeando Se va a jugar Se va a jugar Sí, va a chilar Con su rodillita que le trena y con su bote Se metieron un cuerpazón en pavo en la pared, no dio, güey El Brian que le iba a pegar al gano No estaba una fotillo al guano, el Brian le va a tomar una cámara El Brian, el Brian, sí, no mames Sí, güey, lo que hace Brian allá ¿Este no baila como el de la América, de vera? No, no, ya ves que el de la América baila, güey, ¿no? Pasito así, güey Sí, güey Son vergas, el mandarín es el de la tercera cuerda, güey Se levantó ¿Se levantó el balón? Sí, güey ¿Tres, güey, van tres? Ya viste Brian ya se cambió, le pone como cívico, güey ¡Métete, Brian! Ay, dupe Gol Liento, liento En la otra portería, claro El majestuoso estadio de la reforma, güey Ay, güey Qué perro Pinche pasasote de tres dedos que le dio, mira Ajá, mi chavo Que dono una final contra el Toluca Ese mismo atlas del maestro Chocamán, mijo Aquí no está Rafa Márquez, ese Rafita Márquez, ¿no? David, ¿no? Ah, es David o Márquez, entonces Sí, ¿verdad? Güey, ya está corriendo, güey No mames Yo estaba muy cómodo con esto Me daban ganas de entrar, güey Pero ya con esto ya no, güey La canción de... Me emocioné, güey Me emocioné, no, güey ¿Qué es el Brian? No, por dentro de este trallo, amigo Nada más viene de la finca, le desgraciado Tuvo que atravesar la puta selva Tú crees que no va a traer cosas de allá A uno, cada quien, a uno No hay toque, sí, güey No hay toque, sí, güey Ahí está, ahí está Ya le jaló, mijo Bien sacado, Brian, bien sacado Bien, a uno, a uno, cabrón No, pues la sacó Es que tocan mal, cabrón No, pues no lo toca Bueno, ya, bueno Bueno, espérate, espérate, espérate Buena, Brian Buena, Brian Buena banda ¡Otra vez! ¡A vos, compa! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Vando un corazoncito para la banda! ¡Oscar! Óscar! Buena güey, buena! A la verga güey Ya los vimos, ya los vimos que ya descansaron Era! Ahorita es del beba que se le cuenta Va a sobar Cuando veas la alegría lo va a andar jugando Que si se la pone bien el chucho güey Ahí esta el otro güey Y ya ha tenido dos, tres así a chucho güey ¿Tienes ganarle a Tortillo? Un sueño para muchos Una regresión para nosotros Buena, bueno, buena! Ahorita vas a ver como van a levantar a mi Juanito Pobre ese Buena güey Buena güey Bryan pegado uno Bryan pegado Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste Eh, 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 eh Beba, beba, beba No va a agarrar ni el balón No va a agarrar ni el balón Ya sea el calambre O el charro O el que caiga mijo Pero otro que responda Cambio beba Dale 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 Ahora va a trabar 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 Ahora que Ay papá Puta madre que lleva al hospital Al vato güey Salte desgraciado Salte puto babá Salte entre yo No es cierto güey Buena buena puto babá Hay que estar ahí Buena babá Hay que estar ahí Bien 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 babá O echarle huevos babá Si metes gol Se los dedicas al vecino Echale babá Echale babá al trozo ¿Pensas te vienes a dar cuenta Calambres güey Eso es desde hace Todo el torneo Eso es desde hace Todo el torneo Calambres no mames Pero no se nos había dado Si güey Ahora si mijo De aquí pa'lante ¿Quién nos baja güey? ¿Y qué chas perdemos? La punta de empate Vamos a quedar en Villa Vas a ver Si güey Síguelo mamá Síguelo 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 mamá Lo conoces más que nadie Duermes con él Síguelo 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 mamá Síguelo A la su madre No mames A la birria A la birria De un minuto La neta me sudó Ya lo conoces más que nadie No en España No No Como ocho Vamos a ponerle un ocho Ocho y medio No a menos Como a dos Se dijo Peña Nieto Ahí está mamá Ven mamá Corre Es tuyo mamá Vas papá Vas papá Ven por él Ven por él Es el puro balón Es tuyo papá Vas papá Allá con el Jared ¿Quién es con el Jared? No le va a querer pegar Le va a pegar No se abra No se abra nadie No brinques No brinques No brinques No brinques Vamos Vámonos El brazo El brazo por la espalda La amarilla La amarilla La amarilla La amarilla La amarilla La amarilla Levántese mi chavo Levántese Y ande Que no pose nada Espérate mijo Espérate que está emocionante esto Pues yo aunque sea un desgraciado balón de hula Ya que madres Ven babá Baja babá Baja babá Chucho Baja 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 Si el pinche reforce está bajando Le está poniendo el ejemplo Ustedes también bajen Baja Batas fresco loco Vamos Chingao Batas fresco Cachucho Síguelo mamá Síguelo mamá Baja 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 Ahora vente Vente hijo Vente para acá Ahí quedó Bien bien Así hay que jalarlo Si grita el portero Déjensela Macho Ven mamá Ven mamá Ven mamá Ven mamá Ven mamá Ven mamá No hay ni balón Beba Beba Pura doble P Pura doble P Y ese pendejo Si Pues que No me dijeron nada wey No salen A uno a uno a uno Reventado Va a reventado Vayan y presionen Venga 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 Saque Es bastante Bien No jodulating Tiene años jugando de fútbol y no sabes sacar Yo nunca aprendí Tú también, puto calambre, no sabes sacar de banda En la semana baja en el campo Voy a impartir un curso de cómo sacar de banda Pégale, pégale, pégale ¡Jálale! 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 ¡Venga mamá! ¡Jálale! 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 ¡Venga el sitio a mí! ¡Se la tiró hasta abajo! ¡Jálale! ¡No le hace que se me desgarrate mi codo! ¡No! Tu codo te va a quedar así ¡Ahí quedó! ¡Tú ven al SNEC! ¿Dicen que tú ven al SNEC? ¿Cree? ¿Dicen? A ver Esto el SNEC está mal Sí, ¿verdad? Le falla de repente el control, ¿verdad? ¿Quién? ¿Al reforce? Carquito, carquito ¿Una de cuatro? Sí, güey ¡Juancho, Juancho! ¡Una de cada tres! ¡Bien, Juanito! ¡Distapalapa! ¡Se va, se va, se va! ¡Ay! ¡Se ve que te quiere tu familia! ¡Vaya colombiano! ¡Papá! Un corazón para la cámara ¡Ah, bueno! No hay más del donche ¡Papá! 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 ¡Sí salió, güey! ¡El árbitro! ¡El árbitro ve su reloj, güey! ¡No mames! ¡Ya va a pitar, locos! ¡Ya va a pitar! ¡Papá! 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 ¡Guancho, vete! ¡Me cae de madres! ¡Tú que eras el último! ¡Papá! ¡Ya nos pusimos de acuerdo y todos te elegimos a ti, güey! ¡Papá! ¿En qué momento decidieron eso? ¡No estabas, güey! ¡Cuando lo decimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde que nací estabas! ¡Ah, está mamá abajo! ¡Sí, güey! ¡Desde que firmaste tu acta de nacimiento venía estipulado en un artículo, güey! ¡Balón que se vaya por la vecchia! ¡Balón por aquí, güey! ¡Ya sabes, mijo, ya sabes! ¡La vecchia es tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba muy enredado, ¿acordaste en qué surco dejaste tu teléfono? ¡Sí, sí! ¡Si a veces no encuentras ni tu lonche, güey! ¡Yo una vez perdí mi tenate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde estaba? ¡Zurda, surda, surda! ¡Pues por eso dice que lo perdió! ¡Hasta la fecha no lo encontraste! ¡Sal, sal, sal! ¡No, llamero te le escapas una barrida de lonje, güey! ¡Hasta los mejores! ¡Hasta los mejores! ¡Hasta los mejores! ¡Hasta los mejores! ¡¿Podrás escaparte de una junta, de una fiesta, de una misa, pero de una barrida de lonje, güey?! ¡Cuántas te le matas? ¡Mi madres, güey! ¡No, desgraciado! ¡Pregúntame cuántas veces me lesionó! ¿Cuántas veces dejaste de bajar el campo por una barrida? ¿Cuántos moretos estuve por culpa de él, güey? ¡Gol! ¡Buena, buena! ¡Balión, madre! ¡Buena, buena, buena! Ya iba el calambre, güey. ¡Buena, Lupe! ¡Hijo de su puta, no! ¡Ya le iba a meter! Empate que sabe Victoria, loco, no mames. Acabaron bravos. Sí, güey. Se van a pelear en los vestidores, como el Cruz Azul contra el Tigre, ¿no? Y el Cholos. Neta, que sí, güey. ¡Buena, mi Kareli! ¡Chido, güey! ¡Buen partido, la neta!